Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bastante bien. Te doy la bienvenida a un vídeo más desde tu canal. Checa el día de hoy, te presento el avance que estaremos viendo en el próximo capítulo de Minas de Pasión, donde estaremos viendo que Sara le estará reclamando a Leonardo, en el cual le dirá que primero la que se metió en su relación fue Emilia, pero esta vez la que se está metiendo en la relación es Victoria, porque realmente ella ya se dio cuenta de que Leonardo se está enamorando de Victoria, pero déjame saber en un comentario cuál crees que sea la respuesta de Leonardo. Yo me despido de ti, deseando que tengas un excelente día, invitarte a que te suscribas a este canal, a que actives tu campanita de notificaciones para que sí estés al tanto de cualquier avance que estaremos subiendo y nos vemos en un próximo vídeo.